De esta forma era inaugurado el primer Congreso Internacional de Pesca Artesanal en Conil. El evento, que arrancaba con la presencia de autoridades locales, la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz o la directora general de Pesca, Margarita Pérez, desarrollará sus actividades hasta este viernes en el entorno de Santa Catalina y la Torre de Guzmán, además de realizarse varias visitas guiadas a puntos de interés pesquero en el mismo municipio. Este es el primer Congreso de este tipo organizado por la OPP 72 que pretende confeccionar, a través de las conclusiones extraídas de conferencias, mesas de trabajo y de debates, una declaración. La declaración de Conil que se presentará a la FAO y a diferentes gobiernos, así como en Bruselas, con el objetivo de fomentar la pesca artesanal o de bajo impacto. La declaración de Conil debe contener unas buenísimas conclusiones que sirvan para presentar a la FAO, al Parlamento, a la Comisión, a los distintos gobiernos de las distintas comunidades autónomas, al gobierno de España, y desde luego que trabajemos juntos para que, de cara a un futuro próximo, podamos sentarnos de nuevo a analizar qué es lo que se ha avanzado y cuánto nos queda aún por recorrer. Primera edición de este Congreso Internacional que ha reunido a más de 150 congresistas de seis países distintos. Datos que hacen presagiar una valoración positiva de esta cita en Conil de la Frontera, apoyada por la Diputación Provincial, desde donde su presidenta ha anunciado la creación de una mesa de trabajo para apoyar al sector pesquero tradicional, una fuente de empleo, dijo, muy importante en la provincia. Nosotros vamos a estar expectantes a las conclusiones que se realicen para poder convocar a todo el sector, como nos comprometimos con ellos cuando apoyamos la celebración de este Congreso, para articular y, sobre todo, ir de la mano del mismo y, sobre todo, ser útil. La directora general de Pesca de la Junta de Andalucía, Margarita Pérez, fue más allá y aseguró que, desde el Gobierno autonómico, se pondrá sobre la mesa del Gobierno central varias reclamaciones que afectan a este sector en la provincia. Por un lado, el aumento de la cuota del atún y, por otro, que se investigue en qué medida la recuperación de esta especie ha influido en la casi desaparición de la sardina y la caballa en la zona. Además, Pérez también quiso dejar claro que, desde el Gobierno andaluz, se apoya la creación de la Reserva Marítima Pesquera propuesta por la Cofradía de Pescadores de Conil, pero lamenta que se escape de las competencias de la Junta, que solo posee una pequeña parte de las aguas que se propone que formen parte de esta reserva. Con la Reserva de Conil tenemos un pequeño problema, es que nosotros tenemos solamente una franja muy pequeñita de aguas interiores, entonces no somos los responsables de... Pero, de todas formas, yo en su momento ya se lo trasladé al Secretario General de Pesca que había en su momento, a este se lo he vuelto a reiterar y, por supuesto, vamos a apoyar a la creación de esa reserva. Por su parte, el alcalde de Conil ha puesto de manifiesto la importancia de este encuentro que da voz a quienes no la tienen habitualmente en este sector. Hoy es un día importante para la pesca artesanal, donde hay que analizar, debatir y proponer a esas instancias superiores, donde muchas veces no nos oyen, pues cuáles son los problemas de la pesca artesanal, cómo hay que definirla, cómo tiene que ser. Coincidiendo con el primer Congreso Internacional de Pesca de Bajo Impacto celebrado hoy en Conil, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, ha publicado hoy la modificación de la normativa regional sobre concesión de ayudas a la paralización temporal de la actividad pesquera, tras los recientes cambios incorporados por el Real Decreto que regula estas subvenciones a nivel estatal.